Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven piloto italiano Luca Giotto Bueno, como sabemos Luca Giotto estará con Williams para los TESPOS Gran Premio de Hungría y bueno, como sabemos este joven italiano compite actualmente en la Fórmula 2 y compartirá las dos jornadas en el circuito de Húngaro Ring en Budapest con el titular brasilero del equipo británico de Grove, Felipe Massa y bueno, esa es la noticia que quería darles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao